Lluvias con tormentas eléctricas para la costa caribe son las condiciones del clima para las próximas horas. Y se mantiene que durante el transcurso de este día 10 y 11 seguirá su circulación hacia Atlanta, mientras que para el día 11 de noviembre seguirá su recorrido hacia la zona de Charlotte. Mientras que las temperaturas para el Pacífico 22-25, máximas de 23 a 29, región central 19-26, máximas de 21-27, mínimas de 19-23 y máximas de 21-30 en la zona del Triángulo Minero hacia el sur. 23 a 25, mínimas y 26 a 28 en el Caribe. Velocidades de vientos en ráfagas esperadas para la zona del Pacífico. 18-23 en la región central 18-25, Triángulo Minero hacia el sur 17-21, Caribe de 20 a 24 km por hora respectivamente. Nichols se está degradando en este día jueves sobre el territorio de la Florida en el centro. Al mismo tiempo tenemos las corrientes del mozón combinadas a canal de baja presión y una onda tropical se localiza sobre las entidades menores hacia el Caribe. Las condiciones de lluvia hoy principalmente en la zona del Caribe, lluvias con tormenta eléctrica en la mañana hacia el mediodía. En la región central se mantienen lluvias con tormenta eléctrica como también para la zona del Pacífico, lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde hacia parte de la noche. Para este día viernes se ha degradado Nichols a un sistema de baja presión. Al mismo tiempo sobre nuestro territorio mantenemos las corrientes del mozón hacia el sur de Nicaragua, combinadas siempre con este sistema de baja presión que estará generando en algunas condiciones de lluvia. Esta onda tropical sigue circulando adelante de las entidades menores hacia el Caribe central y para este viernes esperemos lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana al mediodía sobre la zona del Caribe. Mientras tanto en Puerto Morrito, Uchontales, Ihuaco, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica y lluvias de ligeras a moderadas entre la zona de Triángulo Minero buscando hacia Ocotales, Telín, Matagalpa y en la zona de Occidente lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde como también para Managua, Masaya, Granada, Ginotepe y Rivas. Para este día sábado seguimos localizando las corrientes del mozón sobre la parte del sur de Nicaragua. La onda tropical se mantiene siempre en la zona central del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y las condiciones de lluvias siguen iguales con lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana en el Caribe, lluvias con tormenta eléctrica desde Uchaco hacia Puerto Morrito, Triángulo Minero con algunas lluvias ligeras a moderadas como también en la zona de Ocotales, Matagalpa, El Cuá, en la zona de Occidente, Managua, Masaya, Granada, Ginotepe y Rivas, algunas lluvias ligeras a moderadas para en horas de la tarde y parte de la noche. Estas han sido las condiciones climáticas para este día jueves 10 de noviembre del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofena les habló Agustín Moreira recomendándoles tener siempre mucha precaución con las posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica y lluvias repentinas y fuertes en algunos momentos que se puedan estar presentando. Para Canal 12, Gloria Campos.